Me incorporé en el 90, aunque hice un curso de formación antes en el 89. Soy ingeniero industrial, me incorporé al grupo en el año 2004 como becaria en Colombia. Terminé de estudiar un grado superior en instalaciones electrotécnicas y tuve la suerte de poder hacer las prácticas en la base de mantenimiento de distribución eléctrica en Ares. Empecé en el 2008, diciembre del 2008 en la empresa. Me incorporé en lo que era Unión FENOSA Distribución. En el global footprint de Gas Natural es predominante en España y en Latinoamérica. Entonces, puedo traer mucha experiencia y me da la oportunidad de traer mi conocimiento adquirido de Sudamérica a la empresa. Tienes la posibilidad de trabajar a nivel internacional, tanto fuera del país como aquí, con personas de otros lugares, lo cual a nivel personal enriquece mucho. En el momento en que dices que trabajas en una empresa que está en 30 países, que vas a Brasil y lo conocen, vas a Italia y lo conocen. Es una experiencia fenomenal de trabajar con personas de tantas culturas. Era una chica de 22 años que entraba a la organización en un grupo masculino principalmente. El empezar a estudiar la carrera en Administración y Dirección de Empresas y ser capaz de terminar esa carrera y cambiarme de departamento. Yo creo que es una compañía que te permite, en la función en la que estás, no estar encasillado, sino ir un poco más allá de la responsabilidad que tienes. Cuando ya llegas a esta edad que empiezas a costarte un poquito más los cambios, verte en temas que no tienen nada que ver con lo que has visto durante 20 años cuesta un poquito. Pero tengo unos compañeros geniales, así que me enseñan. Un gran equipo. Un equipo muy grande, es como se podría definir. Te desarrollas como profesional y como ser humano dentro de la organización. Siempre tienes a alguien con quien encontrar. Lo que fue muy evidente durante mi interés, también. Estaba trabajando en el equipo de estrategia de la generación de poder global. Y podíamos creer que la compañía está tomando una fuerza fuerte para mover hacia las aguas renovables, lo que es importante para la responsabilidad social. Una de las iniciativas de compromiso social que me encantan es el Día Solidario. Das un día de tu sueldo para ayudar a mucha gente que lo necesita. Destina a proyectos como puede ser la educación en países en los que la educación es un lujo que no se lo pueden permitir las familias. Tú no lo notas, porque es un día nada más. En tu nómina no se ve. Y se pueden hacer grandes cosas. Y se están haciendo grandes cosas. El Día Solidario